Recuerdo que había tres importados que eran brasileros, donde ellos no les gustaban llamarme Chita, sino me decían Tita. Y bueno, el entrenador era Rafa Santana y Rafa Santana se acerca ya a San Félix para buscar de hablar conmigo, ya que él preguntó, mire ese brasilero es muy bueno, y entonces Daniel Nicola le dice, no, profe, soy un muchacho de San Félix, si quiere le doy la dirección para que lo busque, y así fue. Rafa se fue hasta allá y habló conmigo para que me viniera acá para el Caracas, y bueno, ahí empezó mi carrera de verdad, o sea, llegué con una ilusión, con un sueño, que de verdad que poco a poco se me fueron cumpliendo. Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos. De parte de Frey García. Para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. El Caracas creció a la par de los fanáticos. Yo tuve la oportunidad de ser campeón, o quedar campeón, con solamente las esposas de los jugadores. También puedo decir que quedamos campeón con un estallón full. Caracas es mi casa, porque fue lo que me abrieron las puertas como entrenador. Y de verdad que, que lo voy a decir, si me peleo, no me peleo, como la grande familia también tiene sus discusiones, su diferencia, pero siempre voy a decir que es mi casa. De verdad que, que, que siempre me voy a sentir a gusto, estando, no estando, teniendo, teniendo nuestras diferencias, estando en otro equipo. Siempre voy a ver Caracas en mi casa. Ese primer periplo exitoso fueron cinco títulos con el Caracas Fútbol Club. Muchas experiencias y muchas emociones, ¿no? En ese, en ese primer ciclo con el Caracas. Bastante. Yo creo que nosotros, el Caracas, marca una década. Creo que siempre fue, estaba por encima lo demás. Le llevaba una morena, tanto, tanto sí que los otros equipos buscaron de, 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 de hacer cosas que hacían el Caracas. Y creo que el Caracas, la, tener una cancha, tener una infraestructura, que, que de verdad que nos hace falta muchísimo a nuestro, nuestro, nuestro fútbol. Este, siempre estaba por delante lo demás. Sí, sí, ganamos cinco estrellas, pero, pero también se le suman los torneos cortos, que son como cinco. Hoy tengo siete títulos, pero también tenemos, también tengo siete, ocho torneos cortos. Copa Venezuela. Pero bueno, yo digo que, que, yo le doy gracias a Dios, no solamente tener los, los mejores jugadores, sino que también tenía un cuerpo técnico, que también se esforzaron. Y cuando tú te rodeas de gente con, con conocimiento, creo que te potencia. Y eso era, siempre estaba potenciado de, de toda esa gente que me rodeaba. Y entonces, eh, no es chista, siempre un grupo de trabajo, un grupo de jugadores, donde se esforzó, donde se lograron, se lograron metas, pero siempre trabajando duro. Y de verdad que, que, que tengo mucho que dar todavía. Estamos enfocados, donde estamos trabajando un proyecto, en el Caracas, donde, donde buscamos potenciar, de que el jugador joven pueda llegar rápidamente a la selección o al exterior, ya que uno, los equipos privados, eh, de verdad que es muy complicado ahorita mantenerse. Pero bueno, gracias a Dios, siempre con, llegar a la competencia internacional y poder vender jugadores, eh, eh, la institución, de verdad que, que agarra una estabilidad para, para poder seguir. Y esta ha sido una de las instituciones que más le ha aportado a la selección nacional. Creo que de acá, los primeros jugadores que salían mucho, eran de acá, del Caracas. Todo el mundo venía acá. Cuando tú hablas en el exterior, el, el equipo que conocen, siempre te van a hablar del, del, del Caracas. Entonces, hoy, sí, hay varios equipos que han hecho, eh, buen trabajo. Y bueno, ahora de cualquier equipo te salen. Pero antes era, era la vitrina del jugador llegar acá, al Caracas, para poder salir. ¿Y eso es parte del trabajo que usted? Seguro, de verdad. Pero siempre con el apoyo de su dirigente, porque si no tienen el apoyo, de verdad que las cosas se quedan ahí. Entonces, hoy nosotros estamos, estamos trabajando fuertemente sobre las categorías, a, de las inferiores. Y sobre todo, hoy nuestros refuerzos en, en la primera, son la mayoría, muchachos de 2002, eh, 2001. Eh, para, ya que tenemos que, como te dije, hay un proyecto, pensamos en ello, se nos va un jugador, vendemos un jugador, le damos entrada a un muchacho de abajo, para eso lo tenemos trabajando. Para eso yo siempre tengo un grupo, un selectivo, trabajando a la par de la primera, donde lo estamos potenciando, para que cuando le toque la oportunidad, ya se sienta con esa seguridad. La mayoría ya tienen dos, tres pretemporadas con nosotros y trabajan día a día. Yo creo que la experiencia que puedan tener el día a día con los jugadores profesionales lo hacen, lo hacen crecer y madurar más rápido. Y bueno, y ese estilo lo han agarrado mucho, porque me sirvió también en Barina, donde el grupo, eh, quedamos dos veces campeón en Barina, pero no solamente fue las estrellas, sino que dejamos un grupo como de doce jugadores que trabajaba a la par, y la mayoría todos lo vendieron, como Soteldo, como Murillo, como Osorio, como Ronald, como, para de contar, como Sosa, Tapinto. O sea, entonces la idea es que hoy, a dos años que regresamos, tenemos una base de jugadores ya trabajada, que van a dar mucho que hablar en poco tiempo. Sí, ese primer ciclo también es un reto, porque el fútbol, ahí sí empieza a agarrar auge en el país, empieza a agarrar ya el auge fuerte en la selección, empieza ya a tener arraigo en Venezuela, y el Caracas se convirtió en el equipo de la década, usted lo dijo. ¿Cómo fue ese trabajo para lograr ese éxito? Yo siempre digo que el Caracas creció a la par de los fanáticos. Yo tuve la oportunidad de ser campeón, o quedar campeón, con solamente las esposas de los jugadores. También puedo decir que quedamos campeón con Estadio Full. Entonces quiere decir que a medida que se lograban títulos, la fanaticada iba creciendo, iba creciendo. Y hoy, de verdad que, sin lugar a dudas, para mí es la mayor fanaticada. Hoy, hace un mes, jugamos en Uruguay, donde teníamos mayor fanaticada que el local. O sea, de verdad que hemos jugado en Huancayo, en Perú, y también, y donde vamos, mínimo te van 500, 1.000, 1.500, 2.000. O sea, es bastante. Y creo que, pero, creció a la par de las cosas buenas. O sea, yo creo que un equipo, cuando se logran muchas cosas, la gente se va sumando, se va sumando, se va sumando, porque la gente se anota con los ganadores. Y de verdad que el trabajo que se estaba haciendo, no solamente de lograr los objetivos, sino que también se le daba cabida a muchos jugadores. Aquí han salido jugadores jóvenes que se han vendido. Y eso sigue con ese mismo proyecto. Y que hoy por hoy, como te dije, son pocos los equipos que dependen de sí mismos. Entonces yo creo que eso te hace dar un plug totalmente diferente. Cuando tú hablas del fútbol nacional, te hablan de deuda, algunas cosas, de lo malo, porque hay cosas bonitas también, pero siempre a veces resaltamos lo malo. Pero es la realidad. Hay muchos equipos que tienen deuda. Cuando te refieres al Caracas, son 29. Me ha cumplido 30 años, creo. Y jamás se la debió medio a un jugador. Entonces esto se da un equilibrio, una estabilidad. El jugador se siente, simplemente tiene que venir acá a trabajar, sentirse como profesional. Entonces eso te da una cosa diferente. O sea, te preocupa solamente por trabajar y dar lo mejor de ti, porque sabes que económicamente va a llegar el último, vas a tener tu dinero, tu familia va a estar tranquila, que vas a cobrar, y te vas a sentir con esa seguridad. Entonces, hoy por hoy, también hay muchos equipos que hoy tienen esa... Las cosas han crecido. De verdad que nuestro fútbol ha crecido bastante bien. Nos falta mucho, bueno, sí. Pero bueno, esperemos que siga avanzando, que nuestra liga siga fortaleciendo, que sigan inyectándoles cosas importantes para que nuestro fútbol sea uno de los... en Sudamérica de los más importantes. Pero para eso hay que... Todos nosotros, los que estamos metidos acá, ustedes, nosotros, seguir apoyando, seguir inyectando para que nuestro fútbol siga creciendo. ¿Qué significó ese crecimiento para usted? O sea, usted me dice ahorita que el primer título que consiguió era con las esposas, literalmente, de los jugadores, y después ver ese estadio repleto de gente, y bueno, saber que eso también es parte de su logro, porque usted mismo lo dice, el público se atrae por los campeonatos. Sí, siempre le hablé a los dirigentes, al gerente, de que mira, no solamente ganar partido acá, hay que ganar partido afuera. Y yo creo que para mí hay un antes y un después en el Caracas, cuando por problema tuvimos que viajar a Cúcuta y se le gana a River Plate. No solamente se le ganó en Buenos Aires, sino que se le ganó acá. Yo creo que ahí mucha gente se identificó con el Caracas y creo que ahí es donde viene la suma importante de esa juventud que se fueron incorporando. Entonces, yo siempre le digo a todos, no es ir a ver el Caracas jugar, el espectáculo que te pueden ofrecer dentro de la cancha, hay un espectáculo afuera, y eran los fanáticos con canto, con cosas, de verdad que uno llegaba al estadio y pasaba un rato bastante agradable, no solamente viendo tu partido, viendo tu equipo ganar, sino también la fiesta que había en la tribuna, con los cantos, con los coloridos, con ese apoyo. Entonces, la gente se fue entusiasmando y así fue, y de verdad se convirtió, cada partido mínimo eran 12, 15 mil personas y cuando eran partidos importantes era un llenazo y cuando se jugaba el clásico, mejor todavía. Entonces, creo que el Caracas le llegó poco a poco a muchos jóvenes y que hoy por hoy se identifica mucho con el Caracas fútbol. Dos preguntas, la primera, ¿qué posición tiene esa victoria ante el River? Porque estamos hablando de uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Y segundo, que recuerdo, una vez estaba yo en un Caracas Magallanes y al lado estaba Caracas Tachira jugando y los dos estadios estaban repletos. Cuando eso antes no sucedía, el Caracas Magallanes era el clásico del país. Obviamente sigue llenando gente, pero también había un llenazo del Caracas Tachira. Sí, sí, el Caracas Magallanes siempre está por encima, pero después en los últimos tiempos creo que en Fanaticada siempre se superó. Primero que los estallos son más grandes que los de Béisbol y de verdad que era impresionante todavía. O sea, lamentablemente por situación de todas las cosas que estamos viviendo, a veces muchos fanáticos están fuera, muchos no pueden pagar una entrada y así hacen el sacrificio, dejan de comer para poder asistir a un partido de Caracas Tachira. Lo malo es que a veces copiamos todo lo malo y que lo llevamos con violencia y de verdad entre Magallanes y Caracas no se ve esa violencia, se ve esa... son panas, se ve esa camadería. Entonces tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos ser nosotros igual que en el fútbol? Entonces es una cosita que copiamos de otro fútbol y que de verdad que lo que hacen es alejar el fanático porque yo voy con mi hijo, mi esposa y veo esa disputa, esa violencia, yo al próximo partido no voy porque me da miedo de que de repente me puedan golpear a mi familia. Hablo como fanático. Entonces yo creo que las cosas buenas hay que copiarlas, pero las malas no. Pero hoy por hoy los partidos de mucha intensidad y ver un partido Caracas-Tachera hay que tener mucha seguridad porque de verdad que hay alta tensión. ¿Y ese resultado River-Caracas? Prácticamente te digo fue un antes y un después. Mucha gente viajó a Cúcuta. Cuando vimos a un estadio full la gente se fue y lo vivió con una alegría y hoy te cuenta con esa experiencia que tuvieron de verdad que la vivimos bien fea. Nos sacan de acá de la capital para jugar en Cúcuta. Cuando llegamos allá media hora antes sacan tres jugadores porque llega una carta de que tres jugadores estaban suspendidos y tuvimos que acomodar rápidamente. El jugador se sintió herido y de verdad ganarle un equipo que solamente la nómina del Caracas Fútbol Club eran ¿qué te puedo decir? 100 mil dólares donde aquella abarcaba como 40 o 50 millones de dólares. Entonces tú dices un jugador pagaba no solamente la nómina sino que pagaba a todos los empleados del Caracas y fanáticos que estuvieran ahí. Entonces para nosotros de verdad fue un partido y ganar 3-1 fue bastante meritorio porque a veces se da un batacazo pero nosotros también le ganamos en Buenos Aires 1-0 entonces ese era un grupo que de verdad muy buenos jugadores y que era un equipazo de verdad que cuando tú lo veías en la cancha te sentías seguro cuando salían a la cancha lamentable que siempre digo que podíamos dar un poquito más pero bueno creo que tuvimos algunas fallitas y no pudimos llegar a donde queríamos pero ese equipo de verdad que era bravo ¿Por qué decide irse a Varinas y bueno cómo sucede el regreso después? No, hubo una diferencia que ya se aclaró con el presidente salimos molestos por unas cosas pasajeras que se convirtió bastante fuerte y bueno quedamos yo renuncio al Caracas y ahí paso seis meses ocho meses sin dirigir me llama la gente de Zamora y bueno me toca ir allá con mucho orgullo de verdad que es mi segunda casa de verdad que el cariño que en esos dos años que recibí allá de verdad que no tiene nombre y empecé a trabajar allá con un proyecto donde donde la idea era poder como te digo darle un nombre y sobre todo hacer un equipo competitivo con los jugadores de allá de Varinas y así fue así fue de verdad que es difícil cuando sale de un equipo que tiene todo a trabajar con prácticamente de la nada o sea un equipo pero que la ilusión y el sueño tenía los dirigentes de poder lograr cosas entonces empezamos de cero empezamos de cero donde recibí el apoyo total de 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 su presidente del gerente de los directivos y bueno cuando las cosas se hacen bien hay mucha probabilidad de conseguir los objetivos y así fue y como sucede el regreso al Caracas bueno mira bueno se dio el tiempo a veces dicen que el tiempo curan las cicatrices este de verdad que hubo un diálogo entre el presidente tuvimos un diálogo entre el presidente y llegamos bueno a la conclusión me llamaron me ofrecieron este un proyecto donde como te lo expliqué antes que la idea es tener 20 jugadores entrada en copa internacional y poder proyectar los jugadores jóvenes de verdad hace dos años donde ha entrado económicamente algo que de verdad que importante a la institución hemos sacado jugadores hemos potenciado jugadores y bueno todavía apuntamos seguimos trabajando para seguir logrando cosas y que el día de mañana que sea como totalmente como una empresa y que sea una fábrica de poder sacar jugadores jóvenes porque hoy por hoy te lo da hoy se le interesa mucho muchachos jóvenes para poderlo tenerlo para ir potenciándolo muchachos de 20 18 años 21 22 y nosotros tenemos unas inferiores que de verdad que incorporamos un colinador nos enfocamos de tener 30 jugadores trabajando a la par a la primera para poder llevar de que esos jugadores el día de mañana reciban una oportunidad y poder estar en la selección o si no irse al exterior ¿qué significa el Caracas Fútbol Club para ti? creo que mi casa mi segunda casa es Zamora mi casa porque fue lo que me abrieron las puertas como 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 entrenador y de verdad que que lo voy a decir si me peleo no me peleo como la grande familia también tienen sus discusiones su diferencia pero siempre voy a decir que que es mi casa de verdad que que siempre me va a sentir a gusto estando no estando teniendo teniendo nuestras diferencias estando en otro equipo siempre voy a Caracas en mi casa hablando de 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 ir al estadio y ser campeón con las esposas y los familiares después tuvimos un estadio lleno fue lo más hermoso lo más hermoso porque fue una promesa fue una promesa que se le que bueno todos le hicimos al doctor porque el doctor quería ver un estadio lleno no solamente en el campeonato nacional sino copa internacional porque a veces se jugaba ya el Caracas jugar con Táchira jugar un partido importante se llenaba pero en los partidos internacionales no yo me acuerdo de que cuando jugamos con gremio entramos en el camerino y estaba la mitad el estadio la mitad cuando salimos eso fue un gentío un río de fanáticos que llegan y llegan y llegan cuando vimos el estadio full la mayoría se volteó y dijo bueno ya el doctor Guillermo Valentina está muy contento llenamos el estadio de verdad que para mí entre gremio santo que fue un partido muy importante o River Play creo que me acuerdo más que fue gremio porque la manera como se fue llenando el estadio y que todo el mundo estaba contento y que no puede ser no puede ser no solamente el estadio full porque de repente tú puedes llenar el estadio Magallanes y Caracas no era puro con franera roja una marea roja de verdad que fue importantísimo de verdad que siempre me recuerdo de ese partido porque yo creo que fue algo hermoso y que todos lo esperamos